Un hombre que se encontraba departiendo en un establecimiento público ubicado en la calle 12 de Valledupar fue atacado por su compañera sentimental con el pico de una botella. Según las autoridades, el hombre se encontraba en un establecimiento público ubicado en la calle 12 con carrera 17 de Valledupar, departiendo con varios amigos, momento en el que su compañera sentimental se acercó y con el pico de una botella le ocasionó dos heridas en el cuello. El lesionado responde al nombre de Sirino Eduardo Castilla Jiménez, de 43 años, quien fue auxiliado y remitido a la clínica Laura Daniela de la capital del Cesar. Castilla Jiménez, de oficio varios y quien reside en el barrio Los Músicos de la capital del Cesar, se encuentra bajo pronóstico reservado. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. Esta bandeja paisa lleva su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.